¿Qué es la Electromovilidad? 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 la semana pasada, ahora ya se encuentra en Colonia, está circulando, y en octubre lo presentaremos en la Bass World en Bruselas. Otro elemento interesante en este nuevo vehículo es la primera vez que se utilizan sistemas de aire acondicionado que utilizan el gas CO2. Esto nos permite utilizar el equipo como si fuera una bomba de calor. La temperatura que genera la pila de hidrógeno se aprovecha dentro del aire acondicionado para generar frío. Bueno, esto es un despiece del vehículo. Aquí vemos un poco que, al ser autobuses urbanos de piso bajo, por debajo del vehículo no tenemos ningún tipo de espacio. Todo el equipamiento se monta en el tejado del vehículo. Vale, y lo dejo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!